No solo que el juez desinfla el informe de la Guardia Civil, que es culpa de Begoña Gómez, sino que, atención, el juez amplía el caso Begoña Gómez y ya apunta a nuevas líneas de investigación. Dice, abre una pieza separada centrada en la financiación de más contratos públicos otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés para comprobar si hubo irregularidades. Señora Rubio, es que no solo... No dice el señor juez reinado de que el informe de la Guardia Civil no es preliminar y no dice en ningún momento de que no haya delitos, sino que está abriendo más líneas de investigación. Sí, bueno, está habiendo más líneas de investigación. Los demás veíamos muchas cosas como para que efectivamente se investigara todo esto y yo creo que el juez quiere llegar, de momento parece que quiere llegar al fondo de la cuestión. Lo sorprendente es eso, es lo que estábamos comentando, de que pasea Begoña y que la victimice y que tenga a unos votantes que le admitan esto. Es decir, yo lo que veo es que este señor, claro, actúa en función de que conoce perfectamente a sus votantes. Y sus votantes, pues yo creo que hay de dos tipos. Los socialistas, que son los que se lo están llevando crudo y les da exactamente igual lo que haga o deje de hacer porque no lo quieren ver, porque están recibiendo, ya sea, es decir, cada uno tiene su pequeño precio. Los hay que simplemente por pequeñas prebendas, otros por cargos, otros por los seres. Ahora está intentando comprar a los jóvenes a base de unos viajes que vamos a tener que pagar entre todos. Es decir, le da lo mismo, él compra votantes. Entonces yo a esos los llamo socialistos, ya digo, los hay de más nivel en el dinero que reciben o de menos. Y luego están los que se ha dado en llamarse los votontos, que son los que están dispuestos a votar al PSOE, pase lo que pase. O sea, y lo niegan. Entonces hemos visto todos los reportajes en los que les preguntan por qué lo votan y niegan que Begoña haya hecho nada de eso y te dicen una sarta de cosas que dices, qué poco espíritu crítico. De imbecilidades. Sí, qué poco espíritu crítico. Este no es un votante, es un votonto. Y no quiero yo... O sea, y entonces, ¿qué pasa? Pues que los conoce. O sea, a unos votantes críticos les viene con todo esto. Bueno, pase a la señora, a la gente se le cae la cara de vergüenza porque efectivamente de momento y mientras está viendo tampoco te dediques a enseñarnos la cara dura que tienes. Es que es tremendo. O sea, un votante crítico y luego sale con las cartitas y un votante crítico le dice, mira, más o menos cartitas y más explicaciones. Y desde luego sus propios votantes tendrían que exigirle la dimisión porque este tío o le sale bien del todo y organiza aquí una auténtica dictadura o se carga el PSOE que al fin y al cabo es de lo que viven muchísimos de ellos. Yo estaría encantada de que se cargara el PSOE. Yo no he visto todavía una cosa sola positiva para España del PSOE. Para mí es un partido criminal y corrupto. Pero bueno, si yo fuera votante del PSOE tendría interés en que el PSOE no se me hundiera. Pues no lo parece. Bueno, partiendo como siempre y como... ¿Usted cree que hay socialistas y votontos? Yo preferiría no utilizar esos términos para referirme a ninguna parte del electorado. Yo creo que hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones y grandes expectativas y desde luego mucha ansia de un proyecto político real para España. De un grupo político que no se limite, bueno, por ejemplo, que no considere el Estado como patrimonio personal de su líder, por ejemplo, que es lo que lamentablemente estamos viendo ahora. Que el gobierno y en particular Sánchez parece confundir España con él mismo. Yo preferiría no utilizar términos como estos para referirnos... ¿Qué términos utilizaría usted? Bueno, yo tengo mucho respeto por el... No, pero por ejemplo, aquí hemos sacado a una persona que está en un mitin y va a un periodista y le dice, ¿qué opina usted de la imputación de Begoña Gómez? Y le mete un puñetazo. Pues pienso que... Y dice que eso es mentira y que eso lo está inventando. O sea, muy inteligente no es. Bueno, en todo caso... Lo sé, yo pregunto. Lo que sucede... Sí, sí, no podemos entrar si se quiere a discutir el grado de inteligencia... Usted puede responder lo que quiera. Sí, claro, claro. O sea, usted está aquí. El grado de inteligencia o no que pueda tener una persona concreta. Pero yo creo que más allá de las anécdotas, que de esto se trata, de anécdotas, lo que hay como panorama general es una polarización terrible que ha dividido al electorado español, pero eso es lo de menos, a la ciudadanía española en bloques incapaces absolutamente de entenderse, incapaces de discutir de nada de fondo que no sea, por ejemplo, la última carta del presidente, que es un artefacto que no tengo ni palabras para expresarlo. Mal redactado, lleno de lugares comunes, con un descaro bárbaro. Y estamos discutiendo sobre la... que está muy bien, evidentemente, ese es el tema, ¿no? Sobre la carta, sobre la imputación o no de Begoña, que desde luego, desde la presunción de inocencia, que preside siempre todo estado de derecho, al menos mientras siga siéndolo, bueno, es la mujer del presidente, no es candidata, está siendo investigada, se la ha llamado antes que a los testigos como en el 95% de las instrucciones de procesos penales en España, y estamos discutiendo sobre esto en lugar de discutir sobre, por ejemplo, la ley de amnistía por poner simplemente el último atropello a la igualdad de los ciudadanos. Y, en cierto modo, al gobierno le está saliendo bien esta estrategia de polarización que, por supuesto, de la que no son únicos responsables, sino que también hacen falta otros bloques políticos para que mutuamente se acusen de todas las barbaridades. Y entonces, agitando el fantasma de la ultraderecha, estamos hablando sobre cuestiones superficiales, en lugar de hablar de lo sustantivo, y al revés, criticando el último circo de Sánchez, perdemos de vista lo que yo creo que es lo importante. O sea, que digamos que Sánchez utiliza esto para, digamos, no habla de lo importante que es el golpe de Estado que está dando en estos instantes.